¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Y no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información. Escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería. Frutas y verduras. Lácteos. Limpieza. Carnes y pescados. Pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón Excauna 3883. Intendente Lucas G. Bandera en tu corazón. Yo quiero verla, obviando, luzca el sol o no. Banderas rojas, banderas negras, vení al sol en tu corazón. Voces y contexto. Un concepto expansivo. Todas las voces, todas. También la tuya. Un programa que no te deja tranquilo. Un programa que no se queda quieto. Voces y contexto. Todas las voces, todas en Caput. Buenas tardes amigos. Estamos en una nueva emisión de Voces y Contexto a través de la web de Radio Caput. www.radiocaput.com Si quieren enviarnos un mensaje, lo pueden hacer al 15-3378-1859 o bien al WhatsApp de la radio 15-651-64446. Durante la semana seguimos en contacto a través de todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter de Voces y Contexto. Si quisieran escuchar los audios de todo nuestro ciclo completo, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio. También están disponibles todas las entrevistas, notas y comentarios escritos en nuestro blog, que es www.vocesycontexto.blogspot.com Aquí no más, ya comenzamos el programa de hoy. Buenas tardes amigos, estamos aquí en Radio Caput, en el estudio Chicha Mariani y vamos a tener unos cuantos minutos de conversación, de reflexión. Presentamos al director y realizador de cine, Ulises de la Orden. ¿Cómo estás Ulises? Bien, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, estamos muy contentos de recibirte aquí en Radio Caput, en Voces y Contexto, y tenemos mucho para hablar, para comentar. Le comentamos a nuestros oyentes que terminaste y se está exhibiendo en el Malva una película documental, yo diría documental monumental, que se llama El Juicio. Exacto. Y le comentamos brevemente a nuestros oyentes que El Juicio está basado justamente en el juicio a las tres juntas militares de 1985. Y es una película que, bueno, me gustaría que vos contaras cómo surgió la idea de hacerla. Sé que comenzaste hace diez años a trabajar en esta película. Sí, más o menos. Hace diez años empecé a pensar o a masajear la idea de hacer una película sobre el juicio a las juntas. ¿Por qué? Bueno, porque entendía que era un tema central de nuestra historia reciente y que estaba completamente fuera de agenda. No se hablaba del juicio a las juntas militares, incluso estaba un poquito desprestigiado, podríamos decirlo, soslayado. No era un tema el juicio a las juntas. Sí, quedó como en la historia, como en el tiempo. Y se lo llevó puesto, yo creo, las leyes de impunidad y nuestra urgencia permanente, ¿no? Y bueno, quedó ahí. Y yo tenía esa sensación, que era un evento indispensable y que estaba, bueno... Entonces, digo, bueno, como cineasta se me ocurrió la idea de hacer una película o ver si había una película que yo pudiera hacer. Mientras tanto seguía haciendo otras películas, digamos. Sí, porque le comentamos a nuestros amigos que tenés muchas películas filmadas. Sí. Que se puede acceder a verlas, son muy interesantes. Todas mis películas están en la plataforma quinoa.tv. Es cierto. Y entonces, bueno, como empiezan los proyectos, ¿no? Primero una chispa de una idea, la empiezas a masajear, un inicio de investigación, o ni siquiera investigación todavía, de meterse en el tema bien desordenado y caótico, leyendo lo que llegaba a mis manos. Tampoco hay que haber tanto escrito sobre el juicio de las juntas militares, estaba el libro de Pablo Yonto, entre otros. Y bueno, después empecé a ordenar un poco la investigación. Lo primero que aparece que era que, bueno, el juicio está filmado, que ese material tiene una copia en Noruega. Sí, eso me gustaría que hagamos un paréntesis. Cuando yo estuve leyendo, sí, esa copia está en Noruega y por qué está en Noruega, ¿no? Y cómo fue tu acercamiento a ese material, sé que no te resultó fácil. No me resultó fácil encontrar el archivo del juicio. Como decía, la investigación surge, que está filmado, que hay una copia en Argentina, que hay una copia en Noruega, que la copia argentina estaba digitalizada, con financiamiento de la Universidad de Salamanca. Y esto durante finales de 2015, corría el año ya 2016, primeros meses del gobierno de Macri. En la televisión pública me negaron todo tipo de colaboración. Yo pensé que, bueno, si esto está en Canal 7, listo, lo hacemos ahora. Sí, pero estaba Lombardo. Estaba, sí, Miguel Pereira, las órdenes de Lombardo. Y en el AGN, el Archivo General de la Nación, también me negaron todo tipo de colaboración. Y eso que el Archivo General de la Nación cambió mucho, ¿no?, en estos últimos años. Bueno, pero en ese momento estaba al frente un tipo de apellido Perina, que era totalmente funcional al gobierno de Macri. Y me dieron, en el caso de Canal 7 y en el caso de la AGN, me dieron la misma respuesta. No sabemos qué va a hacer con esto, y esto es muy delicado. Y esa respuesta, en los dos casos la misma respuesta, eso fue lo que me sorprendió. Y a la misma vez, yo ya sabía que iba a hacer una película con ese archivo, que no sabía de dónde lo iba a sacar todavía. Bueno, aparte, me parece como muy, no sé si te digo la palabra original, es medio como vano, ¿viste? Pero realmente hacer una película, le contamos a los oyentes, de tres horas, bueno, 177 minutos, solamente con esos archivos es una obra maestra. O sea, porque no hay ninguna intervención, bueno, le contamos a nuestros oyentes que está dividida en 18 capítulos, que serían como ejes temáticos, por decirlo de alguna manera, pero no hay ninguna otra cosa, no hay ninguna explicación, no hay ningún cartelito, no hay nada. Está el testimonio crudo del juicio, de la filmación del juicio. Exacto. Lo hicimos exclusivamente con el archivo. La única intervención que el archivo tiene es el montaje. Claro. Es el montaje. Esa es la película, el montaje. Y que el montaje tiene la particularidad de haber transformado un material anticuado en términos televisivos, rígido, en términos técnicos, durísimo en términos emocionales. Totalmente. Absolutamente televisivo. Y lo que hicimos con el montaje fue construir a partir de ese material un relato con la dinámica y un ritmo del lenguaje cinematográfico. Claro. Y la única intervención que hay es el montaje, que no es poco, digamos, ¿no? Sí, que es monumental. Total, sí. Y además era difícil, bueno, los primeros minutos por ahí es un poco arduo empezar a verla, no por el tema, por supuesto, también, sino porque las personas que declaran, las personas que intervienen en el juicio están de espalda, nunca se les ve la cara. Exacto. Y el juego de cámaras en esa época y en esa circunstancia era como bastante fijo. Sí, el juicio está filmado con dos cámaras, una pena, yo hubiera puesto una tercera y más en caso de ser posible. Y las cámaras, dicen los jueces hoy en día que por una cuestión de espacio, lo cual es real, fueron puestas a los lados del salón, de frente a los jueces, de espalda a los jueces, porque era el único lugar donde había para poner las cámaras. Puede ser, este, lo cierto que las cámaras esas eran las cámaras de ATC, las viejas cámaras de ATC, que eran enormes. Sí, incluso, bueno, pasó mucha tecnología, ¿no?, después de esa filmación. Hoy en día los juicios se filman y se transmiten online con cámaras que son imperceptibles directamente, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ese fue el primer juicio filmado en la Argentina, además. Sí. Primer juicio oral y filmado. Y menos mal que se filmó. Bueno, ahí viene la respuesta a la pregunta que vos hacías recién, ¿por qué se llevaron ese material a Noruega? Bueno, menos mal que se filmó, yo creo que fue, yo creo que los jueces tienen hoy en día, pero tenían en ese momento, hace casi 40 años atrás, la conciencia de la dimensión del trabajo que emprendían, ¿no? Sí, y la fragilidad democrática. Sí, sí, claro. Bueno, era una democracia de un año y medio, cuando ellos arrancan menos. Y entonces ordenan que ATC en ese momento filme este juicio. El gran objetivo del juicio fue que terminarlo, que hubiera sentencia, que toda la estrategia de las defensas era interrumpirlo, ¿no? Sí. Bueno, el éxito fue que lo lograron terminar, que hubo sentencia, y eso está todo filmado. Bueno, cuando en el año 87, creo, empiezan los alzamientos Jara Pintada, ante el temor de que alguno de esos alzamientos terminara efectivamente en un golpe de Estado, que por ahí hoy en día parece que era imposible, pero en ese momento, ¿cómo lo podíamos saber, no? Entonces los jueces toman una decisión muy interesante, que es grabar una copia de todo eso, lo hacen caseramente y a las apuradas, a VHS, y esa copia en VHS consiguen a través de un vínculo con una asociación de jueces, que es la IPPF, International Penalty Penitentiary Foundation, un vínculo con el presidente del Parlamento de Noruega, el Stortinget, un político que se llamaba Riel Stinn, un político laborista. ¿Qué bien que lo pronunciás? Bueno, porque tengo un coproductor noruego que lo aprendí a pronunciar de él. Muy bien. Sí, aparte también hay coproducción italiana, francesa y noruega. Y noruega, exacto. Así que los jueces se llevan el material a Noruega, y en Noruega está preservado ese material en el archivo del Parlamento, y de casualidad hay una copia digitalizada de esa copia, o sea, hay una digitalización de esa copia hecha en el mismo año que se digitalizó la copia NUMATIC, que está acá en Comodoro Pi, que eso es lo que se hizo con financiamiento de Salamanca. Los noruegos lo hicieron por su cuenta, sin que se informara, digamos. Y nosotros accedimos a la copia que financió la digitalización Salamanca, la copia la hizo Memoria Abierta, y cuando finalmente llegué a Memoria Abierta... Memoria Abierta es una institución que abarca varias instituciones. Es una asociación de ocho organizaciones de derechos humanos, entre los que está la PDH, el CELS, Madres, Línea Fundadora, y algunas más que no me acuerdo, y la misión de Memoria Abierta es gestionar los archivos. Entre los archivos que gestionan de estas organizaciones, también gestionan esa copia digitalizada de los NUMATICS preservados en Comodoro Pi, son 530 del juicio de las Juntas Militares. Totalizan alrededor de 530 horas. Yo te escuché en algún, o te leí en alguna entrevista, que ustedes vieron las 530 horas. Trato de imaginar cómo fue ese trabajo, porque hay que ver 530 horas, pero no es verla como quien va, no sé, al cine, sino todo el trabajo documental, porque ustedes catalogaron todo. Sé que hicieron como una gran planilla Excel, como una gran catalogación e indización de todo ese material. Los temas, me imagino que fueron, los temas que pienso que son los que encabezan cada capítulo, fueron surgiendo a medida que veían el material, o fue algo previo que vos lo pensaste, que vos querías trabajar con esos ejes temáticos? No, a ver, son muchas cosas. Empiezo por la catalogación. Sí. Para trabajar un archivo de esa envergadura, 530 horas, necesitas varias cosas. Lo primero que entendimos era que, o que entendí yo, era que yo solo no podía, que tenía que armar un equipo. Y ahí se sumó Alberto Ponce, montajista, y Gisela Pelá, es asistente de dirección, y nosotros tres fuimos el núcleo central de la producción de la película. Un gran equipo. Lo segundo que entendí es que esto no era para hacer después de horas o los fines de semana. Esto había que hacerlo en las mejores horas de trabajo, claro. O sea que esto llevaba 100% del tiempo de la vida laboral de nosotros. Sí, por el compromiso y la seriedad del tema. Bueno, y aparte, hacer una película es algo serio, ¿no? Y si dividís las 530 horas por 4 o 5 horas por día, que es lo que podés ver en 8 horas de trabajo, ver, catalogar, eso te da como entre 6 y 8 meses de trabajo, que es lo que tardamos. Entonces lo último que entendí es, bueno, ok, esto es, así se hace. Entonces tenemos que estar financiados porque hay que... Sí, subsistir. Todo el mundo cobra, todo el mundo tiene que vivir. Por más buena voluntad que tuviéramos, si no estábamos financiados, sería imposible. Así que una vez que tuvimos el convenio con Memoria Abierta, Memoria Abierta se transformó en productora asociada del proyecto, que nos cedieron el material, que tuvimos todo listo para empezar a trabajar, bueno, teníamos la necesidad de estar financiados. Y ahí tuvimos la buena fortuna de que recibimos una beca de Sundance, que fue la que abrió todo. A partir de esa beca... ¿Abrió todo en qué sentido? Sí, porque es una institución muy prestigiosa. Entonces todo el mundo quería estar adentro. Y ahí aparecieron un montón. Y no sé si por lo menos esta beca que ganamos nosotros era no solo la económica, sino que además tuvimos y seguimos teniendo al día de hoy una fuente de consulta permanente con nuestra referente de Sundance, que aparte de ser una persona encantadora, tiene vínculos con medio mundo o el 100% del mundo, y sabe hacer las cosas, digamos, sabe hacer el trabajo de apoyar a que un proyecto cinematográfico salga adelante, luego haga su camino, luego se estrene, luego llegue al público. Entonces a cada paso que fuimos dando la colaboración fue enorme. Así que bueno, una vez que teníamos el equipo, que teníamos el material, a la que estábamos financiados, y arrancamos a visualizarlo en agosto de 2019. Y terminamos de visualizarlo una semana antes que se decretara la cuarentena. Además. Así que fue medio de casualidad, porque el trabajo era todos los días, de 10 a 19, y los tres nos sentábamos a full. Y empezamos por el 1, o sea, entendíamos que era metodológicamente, no había ningún tipo de azar en esto, ¿no? No, no, claro, aparte me imagino la planilla de doble entrada, por ejemplo. Sí, no, miles de entradas. Mirá, entonces bueno, empezamos por el cassette 1 y terminamos por el 530, ese fue el proceso. Y ya anticipábamos problemas que íbamos a tener a futuro. Ya sabíamos que íbamos a tener. Siempre en un proyecto de estas características, en realidad en cualquier proyecto cinematográfico, lo último que se edita es la imagen. Vos haces una edición donde vas editando, más que nada en un proyecto con estas características, vas editando el sentido. Claro. Lo que serían los diálogos, pero vas armando el sentido. Sí. Nosotros tardamos años en llegar al sentido final, al corte final, para después armar la imagen. Es el último proceso de montaje, es armar la imagen, en general alguna pausa, cortar otra. Y ahí el gran desafío que teníamos, como te decía al principio, era transformar este material tan rígido, tan duro, televisivo, en una película que tuviera la dinámica y el ritmo del lenguaje cinematográfico, que fuera amena de ver, por más dura que sea la información que se va pasando en esta historia. Y sabíamos que íbamos, y aparte a medida que íbamos viendo el material, nos íbamos dando cuenta de lo rígido que era. Claro. Entonces empezamos a entender que para cortar la imagen íbamos a tener que apelar a todo el material. Claro. Para armar una escena, por ahí íbamos a ver una imagen de un juez de un día, y después otra de otro día, y otra de otro día, que iban a conformar una sola escena en el mismo momento. Claro, claro, claro. Eso, perdón, eso no se ve, es decir, está tan bien hecho que no se percibe, pero lo que se percibe es el producto final de esa coherencia interna que tiene, esa dinámica. No se debería percibir, si se percibiera eso se vería el artificio del montaje, que es lo que hay que esconder. El montaje, yo creo que la genialidad del montaje es que no se ve, te lleva. Y entonces entre las cosas, entre la infinidad de entradas que tiene esa planilla de Excel, tiene por ejemplo el color de las corbatas y de los trajes de los jueces. Entonces nosotros sabíamos que para cortar Arlanian, traje oscuro, corbata roja, y podíamos filtrar todos los tapes donde había corbata oscura, traje, el color que fuera. La corbata roja me quedó. Por ejemplo, y podíamos ir ahí a centros clandestinos de detención, casos, testigos, obvio, etc. Es una entrada que tiene más de 100.000 entradas, más de 100.000 inputs, que se puede filtrar por decenas de distintos tipos de información. Y después en base a eso fueron al... Esa es una. Esa planilla la hizo Gisela, Gisela Pelá, el asistente de dirección. Alberto Ponce, el montajista, trabajó directamente sobre el AVID, que es el software de edición, precortando, o sea cada vez que había un corte, él ya iba cortando, claro, nosotros teníamos el bloque de video, era una unidad. Claro, claro. Entonces, cada vez que había un corte lo iba cortando como para saber dónde había planos. Claro. Y sobre cada información que revestía cierto tipo de interés para él, ponía lo que se llama un locator o un marker. Claro. A esas marcas le agregaba un fotograma que extraía eso y un pequeño texto. Claro. Eso configuró y es siempre asociado a un tape y a un timecode dentro del tape. Eso generó otra planilla, que es un PDF, un PDF de miles de páginas, donde se puede buscar por tape. Entonces, si vas a la planilla al Excel y te dice que en tal tape hay tal cosa, vas a esta y podés encontrarlo sin meterte en la isla de edición todavía. Claro. Claro, esto es pre-pre-pre-producción. Pre-producción. Y yo trabajé a mano, tomando notas siempre con tape y timecode, testigo, y cada cosa que a mí me parecía que podía ser interesante de texto o de imagen. Claro. Con una nomenclatura de colores, marcadores, etc. Entonces, yo sobre mí generé como una pila así, unos ocho cuadernos arte, escritos, totalmente escritos, y sobre esos cuadernos arte, que los repasé muchas veces a medida que íbamos haciendo la película, yo podía ver si había algo que a mí me había llamado la atención al momento de la visualización y catalogación del material que nos estaba quedando afuera. O, a la inversa, necesitamos contar tal cosa de tal forma. Bueno, a ver si yo marqué algo así, porque hay cosas muy precisas. Claro. Entonces, bueno, entre esos tres instrumentos, esas tres herramientas que generamos, fue que pudimos manipular un archivo que si no era imposible. Es imposible trabajar con la memoria personal sobre ese archivo. Primero eso, que es imposible trabajar con la memoria personal en forma analógica, y después que es imprescindible esa mirada, digamos, no que filtre, sino esa mirada de cohesión de ese material, ¿no? Porque si no, no sé, puede haber muchos documentales, pero es otra cosa. Yo les digo otra vez a los oyentes que los primeros minutos en El Espectador hay una tensión, tensión, no atención, y después esa tensión se convierte en atención, y uno en ningún momento siente que está viendo fragmentos del juicio. Uno está viendo una película, hasta podría percibir el guión, todo un trabajo no argumental, pero sí, un guión que va llevando de un tema hacia otro, con esa coherencia interna, con el dramatismo de lo que ahí se cuenta. También creo que muy cuidada la edición. Yo la vi, sinceramente, con mucha precaución, porque todos sabemos de qué se habló allí, ¿no? Pero realmente después uno tiene la impresión de que está viendo una película que tiene, no sé, como un argumento, como un decurso muy llevadero y muy atrapante. Realmente creo que es una obra maestra, ¿no? Además de... Sí, sinceramente, me interesa muchísimo. Bueno, aparte que si no se hubiera trabajado, creo yo, así de esa forma documental, y no hubiera sido una película, hubiera sido otra cosa, un documento testimonial, como es, sin duda, me parece extraordinaria, la verdad, extraordinaria. Y aparte esa, perdóname que te interrumpa, pero ese ascetismo, esa economía de recursos, porque los testimonios tienen una densidad absoluta, una humanidad conmovedora, y ahí no hace falta nada, no hace falta ningún cartelito que explique quién habla, qué dijo, por qué. No, es... y no es un material en crudo, es un material muy trabajado con una gran inteligencia y con una gran comprensión de lo que allí se trata. A mí me emocionó muchísimo. Bueno, nosotros, por supuesto que había un guión previo, había un guión previo, que después de haber atravesado esas 530 horas y meses de trabajo y catalogado y discusión sobre el material, salí transformado, porque si no, no lo hiciste, digamos, ¿no? Sí. Y después de la visualización, hice 33 versiones de guión nuevas, o sea, hay 33 versiones de guión posteriores a la visualización, y en la idea original estaba el concepto de trabajar solo con el archivo, nada, nada, nada más. Y el productor francés, que es un tipo muy experimentado, un gran productor, Richard Coppens, de Les Filmes DC, en los últimos 40 años hicieron más de mil películas. Sí, un gran productor y un gran tipo, además, y comprometido con el proyecto, y bueno, fue un baluarte. Y el coproductor noruego menos, pero también los dos insistían con que teníamos que traer el proyecto a la actualidad y que la mejor forma era agregar material de rodaje nuestro, a lo que yo me negaba. Y entonces fueron discusiones tras discusiones, mucho experimento en el papel, algunos experimentos que llevamos a algún corte, y bueno, finalmente, no, me mantuve cerrado a mí. Pero todas esas discusiones no fueron en vano. Claro. Porque todas esas discusiones, que en realidad ese es el rol de un productor, es llevarte a vos como director o como guionista, es sacarte permanentemente de la zona de confort, del lugar a donde ya arribaste con tu trabajo y pensás que ya está. Y permanentemente era darle una vuelta más, y una vuelta más, y una vuelta más, y una vuelta más. Qué barbado. Así aparecieron los capítulos, por ejemplo. Claro. Los capítulos aparecieron por varios lados. Nosotros, un concepto que teníamos, había dos conceptos claves con los que empezamos a trabajar el montaje. Uno era que yo no quería que fuera un catálogo de casos. Claro. Sino que quería contar una historia, y que la historia, la historia del juicio a las juntas. Aunque era muy tentador, porque cada caso que se ventila en el juicio, te lleva y te dan ganas de narrarlo. Digamos, como narrador, porque además de terribles, son apasionantes. Sí. Y porque la fiscalía hizo un gran trabajo, entonces los testigos que presentaba, iban armando el caso con distintos puntos de vista. Yo creo que hay muchas películas para hacer ahí. Entonces, no caer en la tentación de meternos a profundizar en cada caso, era fundamental. Siempre en nuestro norte era, estamos contando el juicio a las juntas. Y el otro gran concepto con el que trabajamos es, este juicio, y en realidad cualquier juicio, te presentan una puesta en escena muy interesante. Es importante, porque los conflictos que hacen que entren en colisión las partes que se oponen, son muy concretos y están ahí. Claro. Y las fuerzas en oposición están ahí, y van a pujar por prevalecer una sobre la otra. Eso se percibe, ¿no? Cuando, por ejemplo, con algunas intervenciones de Estrasera, con algunas intervenciones de los defensores, de los genocidas, y yo lo que te quería preguntar, porque no sé en qué momento aparece, si vos lo tenés como una hipótesis previa, ¿vos trabajás con una hipótesis previa del plan sistemático, o esa hipótesis queda revelada a medida que la película se va creando? Porque es muy, perdón, hay ciertos alegatos que son muy contundentes, o no sé si el recorte, es decir, la hipótesis viene del recorte, es previa al recorte, es posterior. Yo creo que se van armando juntas. Lo que nosotros entendimos era que la puesta en escena judicial no servía, pero no la cronología, porque el juicio técnicamente no tiene que contar una historia, tiene que hacerse. Entonces no tiene un orden cronológico lógico, en términos narrativos. Tendrá una cronología que será lógica en términos judiciales, pero para contar la historia no nos servía. Entonces dijimos, nosotros nos apropiamos y creamos una cronología propia. Y, ok, no íbamos a hacer un catálogo de casos, entonces qué es lo que íbamos a hacer. Entonces ahí entendimos que la fiscalía presentaba en su acusación un orden temático. Y en ese orden temático estaba, por supuesto, el plan sistemático, pero también la coordinación entre las fuerzas, pero también la coordinación internacional. Y también la intervención de la iglesia. También la intervención de la iglesia. También cómo, a pesar de que los grupos de tareas actuaban clandestinamente, respetaban la jerarquía militar, etc. Entonces una cantidad de temas, yo no sé si judicialmente se llaman temas, para nosotros eran temas, con los que la fiscalía tenía que probar que los acusados eran penalmente responsables de crímenes que se habían cometido en momentos y lugares donde muy posiblemente ellos no habían estado. Entonces dijimos, bueno, ok, estos son los temas sobre los que tenemos que trabajar. Porque en el fondo, la película tenía que operar igual que la fiscalía. Hay que demostrar esto. Entonces, ¿qué vamos a contar la historia? ¿Cuál historia vamos a contar? La historia del juicio. ¿Y de qué se trata el juicio? De probar que estos tipos eran responsables de estos crímenes. Entonces, ahora, la cronología la inventamos nosotros. La construimos, la cronología, con total libertad, pensando en una estructura dramática, no en un juicio. Aunque hay una trampa, porque empieza con el principio y termina con el final, pero en el medio está todo mezclado. Y entonces ahí aparecen, esto que vos decías, bueno, hay alegatos que tienen distintos valores, digamos. Y bueno, ese fue uno de los grandes trabajos que hicimos, porque el primer corte que sacamos tenía ocho horas y media. No iba a ir nadie a verla, Ulises. No. Digamos, aparte, esa era otra de las cosas. Queríamos hacer una película que, primero, que fuera apta para, por lo menos para mayores de 13. ¿No? Porque queríamos que para los estudiantes secundarios, por lo menos de los dos últimos años de secundario, fuera posible de verla. Y queríamos que fuera una película, a mí me gusta el concepto, divertida. Divertir, en su origen latino, quiere decir cambiar de sentido. Claro. Entonces, la película no podía repelerte. Tiene que atraerte. Vos te tenés que quedar sentado y tenés que querer seguir viendo. Sí, sí, sí. A pesar de lo que estás viendo, es horrible. Nadie quiere verlo. No. Nadie quiere escuchar esas cosas. Entonces, bueno, teníamos que construir ese relato de una manera tal que te quedes ahí. Claro. Esa era nuestra apuesta. Es cierto. Entonces, ahí hay valores en los alegatos. Hay cosas que son del principio, cosas que son del medio, cosas que son del final. Y en esa organización fue donde más tardamos. Porque el primer corte tenía ocho horas y media y el segundo corte ya estábamos en cuatro horas. O sea, muy rápidamente entendimos dónde la película... Dónde había que... Lo más complejo fue ordenarla. Claro, sí. Lo más complejo fue ordenarla. Un rompecabezas de... Yo todavía la miro y tocaría cositas. Pero bueno... Déjala, déjala. Está muy bien así. Me surgen dos reflexiones. Una que ya la traía y otra me surge escuchándote. Reflexiones o preguntas. Me pregunto si hoy sería posible hacer ese juicio. Hoy, Argentina. Hoy, junio 2023. Me hice la misma pregunta cuando salí de ver 1985, que es otra cosa totalmente distinta que la dejamos al margen. No lo vamos a analizar. Yo no sé si hoy podríamos hacer esa película. Ese juicio. Ese juicio. No sé. Y por otro lado... Un estado tan distinto. Y por otro lado, la otra idea que me surge, que luego de todos estos años, podemos hacer, podés hacer con tu equipo esa película. Hace 30 años no se podría haber hecho así esa película. Es decir, creo, ¿no? Como que la perspectiva, la distancia histórica, la posibilidad de mirada distinta, la perspectiva nueva que vos tenés y que todos tenemos como sociedad, ¿no? Me parece que ahora es posible una película así. No sé si el juicio. Pero, digo, toda esta posibilidad de profundización y de ver de distintos ángulos lo que fue el juicio. Y este aporte de los productores, ¿no? Que siempre te ponen al límite de, bueno, un poco más, ¿no? Estaba bien. Y me parece extraordinario. Yo creo que hay cosas que hoy comprendemos en muchos órdenes de lo social, de lo político, de lo social y también de la vida nuestra, que han pasado por el filtro increíble de la evolución de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, hay como una resignificación también del pasado. Y eso tiene un gran valor. Me parece que eso es un poco, a pesar de todo, un poco la rueda que hace girar la historia, ¿no? Esa posibilidad de ver desde muchísimos otros planos distintos, desde otras dimensiones. Sí, sí, sí. Yo creo que hay algo de... era el momento, ¿no? Porque es muy casual que aparezca Argentina en 1985 y el juicio tan juntas. Por más que una película como el juicio lleva un proceso de producción más largo, porque es este... Pero igual, digamos, llegan juntas. Yo creo que, bueno, era el momento de hablar de esto. Sí, sí, porque hay como una habilitación para hablar de ciertas cosas que, por ejemplo, bueno, los que somos directamente coetaños de ese periodo histórico, me refiero a la edad, tenemos una mirada. A mí me interesa mucho, por una experiencia personal que tuve cuando fui a la ESMA, bueno, no voy a contar todo, pero muy brevemente, había una visita guiada. Y yo me incorporé a la visita guiada y había un contingente de alumnos del colegio secundario. Bueno, dos visiones, estábamos viendo cosas distintas, ¿no? Y bueno, es lógico, es lógico, no hay una mirada unívoca, eso es muy enriquecedor. Y me parece muy necesario que se someta como al conocimiento en profundidad de las nuevas generaciones que no han vivido y a veces hasta ni han escuchado lo que ocurrió. Claro. Bueno, ese era y es el público objetivo para nosotros, ¿no? Estudiantes de los dos últimos años del colegio secundario. Ese es el juego, ese es, ese es. Para ellos hicimos la película. Yo muchas veces voy al Malva, se da los viernes a las 20. Sí, podemos decir que se está dando los viernes a las 8 de la noche en el Malva. Exacto. Y que se agotan las entradas. Se vienen agotando las entradas desde hace ya varios meses y muchas veces voy y después de la proyección hacemos un pequeño debate con el público. No siempre, pero. Y siempre hay alguna chica o algún chico de 14, 15, 16 años. Y cada vez que levantan la mano y se expresan, bueno, digo, listo, llegamos a, ahí había que llegar, digamos, ¿no? Qué barba. Bueno, y ahora el 24 de agosto empezamos lo que va a ser el lanzamiento nacional. Sí, contanos un poquito cómo va a ser eso, que me parece súper. Bueno, eso lo estamos armando, pero se va a hacer. Ah, perdón. ¿Y en el Festival de Berlín estuvo la película? Sí, el estreno fue en el Festival de Berlín, ahora en febrero. ¿Y qué pasó? Bueno, tuvo su estreno en Berlín, no pasó mucho más que eso, pero, no, fue muy interesante, muy interesante, porque aparte que fuera en una ciudad como Berlín, ¿no? Con la historia que Berlín tiene, esta película... Que son muy sensibles a estas temáticas. Sí, bueno, a mí me sorprendió. Siempre se dio con la sala llena y, bueno, esa es como la característica del Festival, que los directores están ahí y hablamos con el público. Claro. Y los públicos de las tres exhibiciones que tuvo la película, súper interesados, informados, aparte, sabían lo que iban a ver. Claro, claro. La película tuvo una sección que se llama Forum, que es una sección de vanguardia, por decir de alguna manera, política, experimental, o sea que el público de la sección Forum de la Berlín Ale va a ver... Sabe lo que está haciendo. Sí, no va a entretenerse al cine, en todo caso pudiera divertirse, pero... Por favor, siempre con la etimología al lado, porque si no suena muy mal esa palabra. Sí, sí, sí. Pero un público muy informado, muy atento, muy interesante. Yo nunca había estado en el Festival de Berlín, y aparte que el Festival de Berlín es una cosa de loco. Sí, muy impresionante. Y entonces en agosto, contanos qué pasa, cómo es. Bueno, en agosto la idea es hacer un lanzamiento lo más amplio y federal que podamos. Los espacios Inca en todo el país son más de 60, así que vamos a ir a los espacios Inca, pero además la gerencia de exhibición del Inca gestiona las salas de las casas del Bicentenario, gestiona en colaboración con las provincias los cinemóviles, cada provincia tiene un cinemóvil, y gestiona lo que ellos llaman puntos digitales. Hay alrededor de 600 puntos digitales en todo el país. Un punto digital es un lugar donde hay una sala con capacidad de proyectar una película, pero que no es un cine. Es una sala. Claro. Está lleno de salas. Pueden ser de universidades, de colegios, de sindicatos, municipales, etc. Centros culturales. Entonces, bueno, hay 600 puntos digitales en todo el país. Así que la idea es salir lo más amplio y federal que podamos, a partir del 24 de agosto. ¿Esa fecha por algún motivo en especial? Bueno, porque es la fecha en la que logramos acomodar, pero además es el día que se conmemora el día del libro, porque es el día del nacimiento de Borges, y vamos a hacer un lanzamiento con el texto. Borges fue un solo día al juicio. Lamentablemente los camarógrafos de ATC o ese día dejaron la cámara prendida y se fueron, o no sabían quién era Borges, o andás a ver por qué no lo filmaron. Yo estuve todo el material, todo el periodo de visualización, esperando que llegara ese día. Si nos lanzamos a especulaciones, podríamos llegar hasta el infinito, pero bueno, ya no tiene sentido. Lo concreto es que no está filmado, no está Borges en el material. Pero Borges fue el día que testimonió Basterra, y escribió un texto muy corto, Borges, para el diario El País, de España, que es contundente. Entonces, y lo interesante... ¿Se puede acceder a ese documento? Sí, googleás texto de Borges en el juicio de la Junta, que ya está subido en millones de lugares. Lo interesante es que es Borges el que lo dice, que además es Borges, pero además Borges había tenido una afinidad, por lo menos en el principio de la dictadura, luego del golpe del 76. Entonces, es seguramente nuestro artista y nuestro intelectual más rutilante, te guste o te disguste su posición ideológica, y es Borges el que lo dice. Entonces, así que bueno, 24 de agosto cayó medio de casualidad, pero como cayó ese día, vamos a usar el texto de Borges para... No fue únicamente Borges el que al principio apoyó muchos connotados. Bueno, Sábato también, y después estuvo en la comisión de Nunca Más, hubo varios. Sí. También, ahí yo creo que como sociedad también tenemos que sacarnos la careta. Totalmente. El 24 de marzo del 76, la clase media porteña aplaudió el golpe de Estado. El 23 de marzo muchos estaban contentos. Claro. Entonces, digo, por eso hay que sacarse la careta también, le tenemos que... Pero bueno, esa es más difícil de pensar, digamos, ¿no? Quizá merite una revisión más profunda y otra película, quizá no mía, digamos, ¿no? Hay tanta gente pensando y haciendo que... Claro. Bueno, Ulises, me parece que es súper interesante, al menos para mí, y espero que para los oyentes también, esta charla que hemos tenido. Vamos a volver a recordar cerca del 24 de agosto este lanzamiento así más masivo de la película, que igual se puede ver en la plataforma en Quinoa o en el Malva. y antes de que... Ah, bueno, tenemos todavía unos minutitos. Te quiero preguntar si... Bueno, no sé, si tenés nuevos proyectos ahí en la carpeta de pendientes. Siempre, siempre. Aparte me imagino que esto te va a llevar muchísimo tiempo de difusión y... Sí, siempre tengo varios proyectos avanzando en paralelo. Pero lo cierto es que el cine documental tiene muy limitada la capacidad de difusión y de salir al ruedo y lograr que el público se encuentre con las películas. Y como cineasta tenés que hacer una fuerza enorme para que un documental se vea. Así que ahora eso me lleva mucho tiempo. Sí, claro, sí, sí, seguro. Pero bueno, mientras tanto sigo, sigo, tengo varios proyectos, no sé cuál va a definirse. Y tu temática preferida, bueno, no sé si está bien decir preferida, pero por lo que he visto, te interesan pueblos originarios, te interesa la cuestión ambiental. Sí, pueblos originarios, cuestiones ambientales. ¿El documental sobre Vilca, el músico, dentro de qué, digamos, de rescate de la cultura popular sería? Bueno, Vilca hizo la música de mi primera película, Río Arriba. Y bueno, ahí nos conocimos y la verdad que nos hicimos muy amigos. Yo lo quería mucho, lo admiraba mucho. Y junto con Germán Cantore, que es el montajista de casi todas mis películas, que también era muy amigo de Ricardo, empezamos a... Bueno, dijimos, bueno, cada vez que venía para acá y tocaba, lo filmábamos, y íbamos nosotros para Jujuy, filmábamos también. Y empezamos a recopilar material con la idea de hacer una película. Qué maravilloso, claro. Pero se murió. Y bueno, se murió Ricardo, y eso quedó ahí. Teníamos como veintipico de horas de material. Y quedó ahí, en un cajón. Y bueno, casi diez años después de su muerte, un día dijimos, che, hagámosla, terminemos esto. Así que medio salió más como un homenaje a un amigo, a alguien que para mí es un artista, si en vez de ser jujeño, si en vez de haber nacido en Jujuy, hubiera nacido en la selva negra, lo estarían comparando con Mozart o con Beethoven, digamos. Claro, claro. Para mí es un artista así enorme. Y bueno, es medio como un homenaje a él, básicamente. Sí, tiene muy lindo tono. Bueno, tono emocional, por decirlo de alguna manera. Como diría Silvio y Soldán, está hecha con amor. Sí, y eso se nota, se nota. Yo te digo, bueno, me gustaría, si vos me permitís, pedirte que felicites a tus colaboradores. Y que tienen acá una admiradora incondicional a estas dos personas que trabajaron con vos. Porque, bueno, es un trabajo así, no sé, impresionante. Sí, el núcleo más duro, más central es Alberto Ponce, el montajista, y Gisela Peláes, asistente de dirección, coordinadora de producción y mucho más, digamos. Claro. Bueno, fueron fundamentales y claves para poder hacer la película. También, el equipo de memoria abierta, con Verónica Torra, su directora a la cabeza, pero todo el equipo de memoria abierta fue fundamental, fundamental. O sea, no solo nos facilitaron el material, sino que fueron un fuente de consulta permanente. Claro, claro, claro. Y fuente de vinculaciones, relaciones a nivel nacional e internacional, todo el tiempo, siguen siendo. Claro, porque me imagino que, bueno, una cosa es el material, ¿no? El juicio a las juntas y después toda la apoyatura o, ¿cómo decirlo? Todo lo que estas personas y estos organismos podrían, pueden o pudieron aportar, ¿no? La PDH con esa trayectoria increíble que tiene, esa continuidad, bueno, y los otros organismos, ¿no? Me imagino que eso habrá colaborado mucho en la visión panorámica que vos tuviste. Muchísimo, 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 todo el tiempo. Y, bueno, y como decía, Richard Copans y Doug Cole, nuestros coproductores franceses y noruegos, y Bruni Burris de Sundance, fueron también grandes colaboradores. Y, bueno, y Luis Moreno Campos también fue un gran colaborador. Y sobre el final del proyecto, los jueces también dieron una opinión que fue distintiva. Me interesa, porque vi una foto que seguramente se tomó en el Malva, donde estaban los jueces. Qué impresionante, esa foto a mí me conmovió mucho. ¿Y qué te, qué podrías resumirnos o contarnos, si querés, qué te dijeron? Bueno, mira, cuando, siempre que haces una película, operás sobre algún sujeto, ¿no? Bueno, esta película tiene enorme cantidad de sujetos y sujetas, ¿no? Sí. Tienes los y las sobrevivientes, por un lado. Sí. La fiscalía, por otro lado, el equipo de la fiscalía, los jueces, después los defensores, los genocidas, que yo, su opinión no me tiene sin cuidado, ¿no? Pero la opinión de los sobrevivientes, de los familiares, de las madres, de la fiscalía, de los jueces, sí. Y, bueno, nosotros tuvimos, cuando terminamos de hacer el proceso de catalogación y toda la visualización, había dos cosas que se dispararon. Por un lado, que no es que no lo tuviéramos de antes, ¿no? Pero sí se profundizaron, el compromiso y la responsabilidad. De repente nos dimos cuenta que estábamos tocando un material que, como me habían anticipado en Canal 7... Era delicado. Era delicado. Y, bueno, y asumimos esa responsabilidad de trabajar con esa delicadeza. Y parte de asumir esa responsabilidad fue dar a ver los cortes preliminares a las personas que nosotros entendíamos que teníamos que escuchar su opinión. Y lo vieron, lo vieron los jueces, lo vio Moreno Campo, lo vieron sobrevivientes, lo vieron Madre de Plaza de Mayo. Y escuchamos, atendimos, procesamos y operamos en consecuencia, digamos, ¿no? Bueno. Y, así que, bueno, eso fue parte también de asumir la responsabilidad que... Una gran responsabilidad que vos aceptaste. Sí. Porque a veces viste que, bueno, está bien, obviamente vos sos el realizador, pero de alguna manera podrías no haberlo hecho y lo hiciste. Y, bueno, no sé, yo en lo personal te lo agradezco. Bueno, muchas gracias. Realmente un gran trabajo con todo lo difícil, lo doloroso, lo imprescindible. Es un gran trabajo y ojalá que nuestros oyentes vayan a ver la película y se encuentren con vos y te den un abrazo en el mal. Ojalá. Tengamos todos una buena semana, o al menos lo intentaremos. Gracias. Voces y Contexto, todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. ¡Gracias! ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11. Trena.